Oye mi amor, ahorita actívese, que voy pa'l party, me dices si lo quieres en Mejayo, te meto en Cali, con todas las nejas la que estás feliz, venir sin ropa es necesaria. Gapas oscuras, salir el sol, hay como vela de rico mi amor, estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor. Dentro de la discoteca, la botella, el privado, y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado, ¿qué? Yo sé que estás esperando dármelo, ninguna me ha negado, eso me pasa todo desde que estoy volado. Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l poblado, fiesta de élite, yo soy un invitado. Perdón, y si me enfrenteando, es que ahora estoy viendo lo que me soñé de peinado. Otra noche lo haga esta bandida, calladita, nadie se lo ha escondida. Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Esa cual es esa, meh. El piso lleno de billetes, todas las baby sueltas como garante. Azaradita con la rata y el siete, la nota subiendo como covete. Todo solo en mera energía, baila, no te despidas. Mamacita, qué rico sería, tú y yo hasta el otro día. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer. Me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder. Ahora solo está llamando pa' coger. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer. Me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder. Ahora solamente llama pa' coger. Otra noche lo haga esta bandida. Calladita, nadie se lo ha escondida. Uy, esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Uy, esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? La noche le voy a dar lo que me pida. Oye, como si se lo ha escondido. La noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. Oye, como si se lo ha escondido. ¿Cómo es pa' que me pida? Oye, como si se lo haga. Miras con tanta dulzura, hermosa criatura Tu mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tu eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tu mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco, que paso conmigo Por eso te digo, por eso te digo Solo tu eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tu eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!